El presidente Luis Abinader entregó este domingo más de 3.000 títulos de propiedad a moradores del sector La Ciénega en el Distrito Nacional. En el acto de entrega, el mandatario destacó que con estos títulos de propiedad se hace justicia social a esas familias que tienen más de 50 años en espera de este documento que certifica los derechos ante una compra o herencia. Porque esto representa, como dije ahora, justicia social. Representa también una actividad económica. Ahora, ustedes hoy van a poder ya ir a cualquier institución financiera y con su título poder tomar un préstamo para construir hacia dos o tres pisos y poder darle más valor a su terreno. Nosotros, mientras aquellos miraron hacia otro lado, nosotros miramos hacia ustedes. Hacer el trabajo que hoy tiene como conclusión para dignificar, dignificar la vida de todos los habitantes de La Ciénega que son ustedes y entregándole hoy su título que certifica que sus casas son suyas hoy. ¡Suyas hoy! ¡Suyas! De igual manera anunció la entrega de 6.000 títulos de propiedad en el sector Los Cuandules y resaltó que los residentes en La Sursa, en Los Paralejos y en otras localidades del Distrito Nacional también recibirán sus títulos. Solo ahí en Los Cuandules vamos a entregar más de 6.000 títulos, pero también en La Sursa, también en Los Paralejos y en otras barrios y lugares del Distrito Nacional. Y esto responde a un plan nacional que nos ha llevado a todos los rincones del país. Y yo personalmente le doy seguimiento cada día para poder entregar lo que hago hoy con mucha alegría, con mucha pasión, entregarle a la familia dominicana sus títulos de propiedad. En tanto, Duarte Méndez Peña, director ejecutivo interino de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado, manifestó que el dinero invertido para legalizar el territorio de miles de comunitarios en La Ciénega fue asumido por el gobierno por un monto de 266.280.000 pesos. Los trabajos realizados por la Unidad Técnica Ejecutora, conjuntamente con la Dirección General de Bienes Nacionales, abarcaron un área de un millón, un millón cuarenta y nueve mil trescientos setenta y siete punto diez metros cuadrados. El costo de estos tres mil trescientos sesenta y seis títulos definitivos fue asumido por el presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano. Esta iniciativa responde a un plan de gobierno en el que están incluidos otros sectores, con la finalidad de que cada barrio del Distrito Nacional obtenga sus títulos de propiedad. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net. ¡Gracias!